Carlos Mario Jaramillo, entrenador de la Selección Colombia. Profesor, más feliz no puede haber estado con ese doblete en la crono y doblete también en la ruta. Sí, eso esperábamos. Yo creo que por eso en el terreno plano vimos que traía una ventaja de suficiencia. Puse el equipo a trabajar. Los muchachos se rentaron al máximo, hicieron todo de sí. El equipo yo creo que hoy se manejó de las maravillas. Nos faltó un poquito de suerte en las mujeres, que afortunadamente aquí faltando poco se nos cae una corredora. Pero bueno, yo creo que no es mérito tampoco para el que nos ganó, pero yo creo que el ciclismo colombiano hoy demuestra que es grande en América, sigue siendo grande a nivel mundial y por eso tenemos corredores que nos recalenten. Y cuando se ponen la camioneta de Colombia se crecen un poco más. Entonces yo creo que esto es bueno para uno como entrenador y más para el aficionado al deporte, porque se siente orgulloso que están bien representados por estos grandes deportistas. Con los hombres se barató un poco la carrera, quizás antes de lo pensado. ¿Eso cambió un poco la estrategia? Sí, sobre todo cuando yo vi que ya traían cuatro minutos y eso se está complicando, entonces por eso fue que el equipo iba a trabajar. Trabajaron todos y por eso fue que lograron aquí llegar los dos fuertes que guardamos un poquito en el terreno plano y afortunadamente respondieron a ellos, a la maravilla no hayas, también le respondieron a los muchachos que se reforzaron en el terreno plano. Y en las mujeres, ese bronce de Ana Cristina pues sabe bien, porque teniendo en cuenta que el nivel de las mujeres en esta área del continente es cada vez más fuerte, ¿no? El de nosotros es muy fuerte, nosotros teníamos ahí como la maravilla de Potasio un poco más adelante, sobre todo con André Alzate a caerse aquí faltando un poquito, pero bueno, como dice usted, una medalla es importante para sí y para nosotros, entonces las mujeres salen con dos medallas, una de plata en la contra del hoy y una bronce, entonces yo creo que el nivel es bien y vamos creciendo y eso que las mejores están en Europa porque empieza el Biogiro estos días, el Giro Rosa, entonces yo creo que tenemos un buen ciclismo también nosotros aquí en Colombia.